Dice que en la tarjeta del colectivo se usan las autoridades para ir a la página. La tarjeta de la página es una tarjeta para hacer y hacer las tarjetas del colectivo que se pueden ver en el que van a ir a la página y la tarjeta del gimnasio porque se pueden ver si las notas están en la página y la tarjeta de la página. La información es la que tenemos que tener nubes de datos, pero más rápido hay que tener que tener que tener la ley de datos personales. Hay que tener que tener información y tener que tener la información. Pero hay que saber nosotros en elFPU o en elFPU o en elFPU. El PPU es el único que les ha dicho que la campaña TECA que lo ha hecho. 임a el médico, el médico, le va a hablar con la emisión de datos. Los datos para освpérdidas, los otros estudios. El PPU lo ha sabido que la transparencia ha habido todo elFPU. Los datos para publicar el privacy, el PP tiene un gran apoyo para elFPU. Ahora creemos que tenemos datos abiertos. Si tenemos un sistema de transporte. Si tenemos una oportunidad de estar en la desconfianza, sin que será la misma información del ecosistema. Ahora creemos que es la apertura de datos. Yo creo que es la privacidad y es la ley de datos personales. Si tenemos que ser una ley de datos personales. Ahora creemos que es la ley de datos personales. o para ver el mismo tiempo en la vida. Así que no hay información que hay que ver el subsidio. Ya no hay que ver el sistema de transporte seguro accesible y de calidad. El sistema de transporte seguro accesible y de tarjeta ya que no hay que ver el dato y el seguro de que hay que ver el transporte público digno y de calidad. Ahora, ya tenemos la PTI colectivo que nos hace que nos acompañe. Ahora, ya tenemos la PTI que nos acompañe con datos personales y transparencia. Ahora, ya tenemos la campaña y compartimos el video en la que nos enseñara a la gente para que nos acompañe la ley de protección de datos personales. La ley de datos personales es solamente la ley de datos personales y la ley de datos personales.